Amigas y amigos, bienvenidos a la carrera del día a través de la plataforma de YouTube de DRF en español, la casa de los cítricos de habla hispana, que es nuestra casa y sobre todo es su casa. Les saludamos con muchísimo gusto, Randy Albornoz en la parte técnica, nuestro director el potro Roberto Rodríguez y este servidor el 30G Ramón Brito, dándoles la más cordial bienvenida y enviándoles un fuerte abrazo a todos los que sintonizan este nuevo episodio. En nuestro idioma, recuerden, la carrera del día trae consigo la descarga totalmente gratuita del Formulator, el programa de carreras interactivo, más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado, una cortesía de la autoridad del hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Forum. En esta oportunidad, la carrera del día del domingo 11 de diciembre es el Soviet Problem Stakes, tercera competencia del programa en Los Alamitos y Pódromo que nos está respaldando nuevamente y a quienes agradecemos, por supuesto, su apoyo. Una competencia en distancia de una milla para potrancas de dos años nacidas en el estado de California, es decir, una competencia restringida. Hablando del Formulator, recuerda que tienes todavía la oportunidad de duplicar tu primer depósito de 250 dólares al abrir tu cuenta como nuevo cliente en DRF Bets. Eso sí, utiliza el código que ves aquí en pantalla, DRF Espanol, DRF Espanol. Con ese código promocional recibes 250 dólares de bono, recibes un bono adicional de entrada de 10 dólares y créditos para descargar programas completos del Formulator, el programa de carreras más práctico, más cómodo y más efectivo del mercado. Si no puedes hacer el depósito de 250 no importable, tu cuenta exitosamente con un monto menor. Pero eso sí, recuerda utilizar este código promocional DRF Espanol y vas a recibir los 10 dólares de bono de entrada, que son 10 manguitos, que comienzas a multiplicar en la plataforma de apuestas de DRF Bets. Por cada 50 adicionales que inviertas, recibes más créditos para seguir descargando programas del Formulator. Ciertas condiciones y restricciones aplican. Recuerda visitarnos en DRF.com Espanol, hacer clic en el enlace que dice Apuestas a las Carreras y allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte, jugar y ganar con esta súper promoción que solo te pueden ofrecer DRF Bets y DRF Formulator. La dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballo. Si quienes presentan la nómina de esta carrera del día, ya la vamos a ver en pantalla. El Soviet Problem Stakes, 5 potrancas en acción, potrancas 2 añeras. Cast Member, número 4, es la más cotizada en el Morning Line, con 8 a 5. Grace My Heart, número 2, con 5 a 2, es la segunda en discordia, de acuerdo a el Morning Line de esta competencia. La hora de partida es 4 y 30 de la tarde hora del Este. Así es que tengan esto en cuenta, es la tercera competencia de la jornada en Los Alamitos. En cuanto al pronóstico se refiere, vamos a mostrar para ustedes la selección del Potro Roberto, que es la número 4. Esto es Cast Member, número 4, potranca que está invicta, potranca del establo de Tin Yaptin. Tiene de 2 a 2, una victoria en Del Mar, una victoria en Santanita, y va por su tercer triunfo de manera consecutiva. Como les decía hace un momento, es la favorita en el Morning Line, con una cotización de 8 a 5. La Invicta Cast Member, que como ven en pantalla, es la selección del Potro Roberto para esta competencia. En cuanto a mi pronóstico, ciertamente reconozco en esta Cast Member una enemiga formidable. Indudablemente la llevo a vencer. Pero yo me voy a quedar con Grace My Heart, número 2. Y hay varias razones para indicar esta pupila de Jeff Mullins, la hija de Grayson, que va a conducir Héctor Berríos. Ella tiene 5 participaciones, 5 actuaciones. Viene de romper su maiden el pasado 23 de octubre en el Hipódromo de Santanita. Y ciertamente esa carrera fue en pista de grama. Tanto esa prueba que ganó como su penúltima actuación fueron en pista de grama. Ella tiene 3 carreras en pista de arena, progresando en cada una de ellas. O mejor dicho, una carrera en pista de arena, dos carreras en pista sintética. Sí ha progresado en cada una de esas competencias. Y de hecho, pareciera que la tendencia de esta potranca es a la mejoría, al ascenso. Eso se refleja también en sus cifras de velocidad. ¿Por qué me gusta Grace My Heart? Básicamente por la experiencia en carreras de cuatro codos. Sus dos últimas presentaciones. Un segundo a pescuezo en del mar, en Maiden Special Way. Aunque en pista de grama. Y su carrera más reciente, que repito, fue donde rompió el Maiden en Santanita el pasado 23 de octubre. Repito, también en grama. Fueron carreras de una milla en cuatro codos. Quiere decir que esta potranca tiene el fogueo en la distancia. Tiene pulmón para la distancia. Y de repente esa experiencia, aunada a la conducción de Héctor Berrío, quien la conoce ya después de dos presentaciones. Y añadiendole esto a la propia condición de la potranca, yo pienso que Grace My Heart pudiera aprovechar estas ventajas competitivas que tiene para intentar ganar la prueba. Obviamente es una carrera pareja, a pesar de que el lote es bastante reducido, de apenas cinco potrancas. Pero hay que indicar una sola. Yo voy a buscar un mejor dividendo con Grace My Heart número dos. Recuerden que la selección del potro Roberto es la número cuatro. Cast Member número cuatro, como ven en pantalla, es la selección de Roberto. Y repito, mi información con Grace My Heart número dos. No olviden, por supuesto, descargar el Formulator. El Formulator es la mejor herramienta hoy por hoy para analizar una carrera de caballos. Usted puede obtener el Formulator totalmente gratis con cada carrera del día. Bien sea en drf.com o en drf.com slash espanol. Ahí está el artículo de la carrera del día. Y en ese artículo está el enlace para que usted acceda al Formulator, lo descargue, comience a familiarizarse con las estadísticas de sementales, estadísticas de yeguas madres, historial de trabajos, campaña completa del ejemplar, los videos de las carreras previas que son muy importantes para el análisis. Usted puede inclusive diseñar su propio programa de carreras eliminando, borrando a los ejemplares que usted considere que no tienen oportunidad. Puede añadir notas, observaciones a cada ejemplar y esas observaciones quedan allí guardadas para cuando el ejemplar vuelva a correr y usted acceda a esa competencia, le van a aparecer sus notas que usted previamente guardó. Todas estas ventajas hacen del Formulator una herramienta completa, una herramienta práctica y efectiva para analizar las carreras de caballos. Lo invito a adquirir los diferentes planes, bien sea el plan diario, el plan semanal, el plan mensual o el plan anual, que al final es el que ofrece el mayor porcentaje de ahorro. DRF Formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos, es completamente gratis con cada carrera del día, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Forum. De esta manera llegamos a feliz término de este episodio de la carrera del día. Muchísimas gracias por su sintonía y apoyo. Los invito también para el lunes, 6 de la tarde, hora del este, para la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, la referencia que como siempre va a estar muy interesante y va a estar muy buena. Gracias también por descargar el Formulator, gracias por seguirnos aquí en la casa de los hípicos de habla hispana y nos despedimos, Randy Albornoz en la parte técnica, nuestro director el poto Roberto Rodríguez y este servidor el 30G Ramón Brito, quien les dice como siempre, los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos dondequiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de esta competencia y nos vemos la próxima semana por acá, en la carrera del día. ¡Gracias!